Consideramos que para que, como decía la señora Castelo, la custodia compartida es un tipo de custodia más. Y lo digo en relación a quienes consideran que tiene que ser la preferente. Y que para que ese tipo de custodia pueda ser decidida por el juez o jueza, la propia ley en el artículo 9 ya establece cuáles son los aspectos que tiene que tener en cuenta el juez o la jueza. Por tanto, no es tampoco algo que se ha dejado a libre albedrío, sino que ahí se establece claramente cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta. Por tanto, habrá que seguir trabajando para que esos aspectos se puedan tener en cuenta y para ello la formación es clave. Pero lo que sí es clave para que se pueda dar este tipo de custodia, y lo ha dicho el Tribunal Supremo, es que tiene que haber una relación de respeto mutuo entre las personas que integran esa pareja para poder ejercer este tipo de custodia.